Los avances en el Play 2034, la reconstrucción del tejido social desde el trabajo en comunidades, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, el centro de liderazgo, el observatorio, frantera, territorio y paz, la armonización de los misionales, la gestión de recursos y otros de relevancia. En los avances de la formulación del Play 2034, la CERI UNOQUÍA, entre el 23 de julio y el 13 de agosto, desarrolló siete mesas con la presencia de 160 personas de diversos sectores. Como principales resultados, el fortalecimiento de la oferta académica en programas completos de posgrado y de peregrado, la gestión de la investigación en áreas de interés para la región, el incremento de la planta profesoral y el desarrollo de las capacidades y competencias regionales en ciencia, tecnología e innovación. En lo que hace referencia a la reconstrucción del tejido social, se firmó un acuerdo con Programa Mundial de Alimentos y se ejecutaron 1.011 millones en proyectos focalizados en seguridad alimentaria y nutricional, innovación en el territorio, equidad e igualdad de género y el fortalecimiento de capacidades. En lo que hace referencia al fortalecimiento de las relaciones internacionales, se desarrolló la séptima versión del Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable, en memoria de Manfred Masniff, con el lema Economía de Descalza y Desarrollo a Escala Humana. Se desarrolló virtual 17 y 18 de noviembre de 2020, con asistencia de 150 personas en vivo y 5.000 reproducciones. Los conferencistas, tres nacionales, seis internacionales, dos invitados especiales y 17 ponencias. En lo académico, el 31 de agosto, se lanzaron los cursos libres en Matemática, Lectura, Escritura, Inglés y Química en la plataforma Moodle, con más de 1.385 estudiantes participando. Se generaron actividades académicas de pregrado durante la vigencia de 2020. Se ofrecieron 30 asignaturas en el periodo 2001 y 31 en el periodo 2002 en los componentes de Fundamentación, Disciplinar y Líde de Lección, antes de la pandemia presencial y posteriormente virtuales. En la gestión académica de la teorinoquía se resalta la inclusión de los programas de artes con tres cupos para cada uno y la inclusión del programa de medicina con tres cupos para la región. En lo que hace referencia a los posgrados, tuvimos cinco programas con un total de 138 matriculados en maestría y en especialización. En investigación, se declararon ganadores en nueve proyectos de investigación para profesores de la sede con foco en las universidades de la región, lo que hace referencia a la gestión integral de recursos para el crecimiento sostenible y la organización de la universidad. Nos aprobaron dos proyectos por el OCAS de fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, uno para ejecutar en la sede y otro para desarrollar en el departamento de hechadas focalizado en microredes eléctricas, el de la sede 3.544 millones, el de hechadas 2.325 millones. La granja experimental del Cairo mantuvo el cumplimiento de sus fines medicionales y mejoró su productividad. Otros logros a destacar en esta primera fase del 2020, más de 450 bachilleres con ingreso a la educación superior, 317 egresados, se llama a la fecha del informe y más de 5.000 personas beneficiadas en infraestructura, se remodeló y se reforzó estructuralmente el primer piso del edificio administrativo, se crearon nuevas instalaciones para bienestar universitarios, se ampliaron y adecuaron las zonas de preparación de alimentos, se generó una nueva cubierta para el edificio administrativo y se elaboró el diseño y estudio técnico de la fase 3 requeridos para la construcción y dotación de una aula de gran formato. Los retos estuvieron asociados a los cambios generados por las restricciones que sobrevinieron dada la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. La sede debe desarrollar sus actividades académicas en la modalidad virtual a través de tecnologías digitales, el uso de plataformas y herramientas virtuales como Google, Meet, Zoom, Sky, Moodle, Classroom, Turnitin, YouTube, el WhatsApp incluso y el correo institucional. Aquí en este caso se buscaron estrategias para facilitar el acceso de los estudiantes a dispositivos electrónicos a internet, se elaboró e implementó bajo autorización de las medidas de salud el protocolo COVID-19, bioseguridad COVID-19 para la realización integral de actividades operativas, se adecuaron los puestos de trabajo en residencias para el personal de planta, se generaron actividades de virtualización de eventos académicos y por último se generó el ajuste técnico financiero a los proyectos de inversión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.